Todo bien, gracias. Qué bueno, ¿qué tal tu semana? Bien, ya le estuve moviendo ahí al Pinterest, ya como que actualizándolo y bueno, pues empezando a ver como todo lo que uno ni sabía de eso. Entonces, pues ahí va poco a poco, pero todo bien, gracias. Qué bueno, Guillermo. ¿Alguien más? ¿Alguien más estuvo moviendo ahora las plataformas o algo? Sí, puse más seguida al consejo de usar más LinkedIn como programación para tener contactos diferentes. Muy bien, muy bien. ¿Tienen dudas? ¿Alguien tiene dudas de lo que vimos la sesión pasada? Hola, yo sí tengo una pregunta. Vimos más o menos la cantidad de posteos en Instagram, ¿no? Decías como tres posts en feed, diez historias a la semana, bla, bla, bla. Pero en Twitter y todo eso, ¿existen realmente un número ideal de posteos? Pues eso es lo que vamos a ver un poco ahorita, como cómo armar esta estrategia ya de posteos y también bajarlo a un calendario editorial, que es lo que quiero que hagan para que mañana lo revisemos juntos. Entonces, pues ahorita les voy a explicar más o menos porque para Facebook podemos ser a lo mejor como spam. Ya ven que les decía que Facebook lo que más le interesa son las interacciones humano-humano. Entonces, como que necesitamos que no nada más le estemos dando a la gente link, sino que también ellos puedan estar haciendo, digo, utilizar las herramientas para poder hacer posteos en donde ellos puedan conversar. Pero ahorita vamos a ver. Gracias. Gracias. Súper. ¿Alguien más? Carolina. Carolina me dijo que también le estaba moviendo. Carolina Izquierda. Ajá. ¿Quieres compartirnos algo, Carolina? No, no, no. Todo chévere, todo enorme. Muy bien, muy bien. Igual, si tienen alguna duda específica, recuerden que les dejé mi email la clase pasada, entonces pueden preguntarme con toda confianza y si puedo ayudarles, lo haré con mucho gusto. Bueno, pues entonces voy a empezar a compartirles mi pantalla. Y lo mismo, en cuanto tengan algo que decirme, me interrumpen y pues lo vemos. Entonces, bueno, esto es como un poco todo lo que vimos la semana pasada. Todo lo del buceo, las plataformas, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo crear una estrategia, precisamente. La estrategia, como les decía, es un plan de acciones para lograr objetivos. Pero ¿cuáles son estos objetivos? Pues aquí hicimos esta tablita para que podamos ver qué podemos lograr y en qué plataformas nos van a ayudar para poderlas lograr. Por ejemplo, para crear tráfico, tráfico puede ser a un sitio web, puede ser a una página en donde queramos vender algo o a un evento para lograr más registro e incluso para lograr suscriptores. Y aquí lo ideal son estas, en estos canales y creando estos formatos. Por ejemplo, en Facebook y en Twitter, poner el link que cuando lo cargan, la plataforma lo que hace es cargar toda esta información. Y el título de esa nota se llama Copy Out. Y el Copy In es lo que nosotros ponemos en el post propiamente, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que nosotros cargamos estos links, ahorita vamos a ir a los ejemplos también y voy a hacer algunos como posteos para que ustedes puedan ver más o menos qué es lo que carga. En Pinterest y en Mail, lo mismo, ¿no? Como tener este link y mandar una imagen para que la gente pueda... Y entonces, pues también sea muy atractiva para que ellos le den el link y lo podamos llevar al tráfico a donde, a la plataforma a la que hayamos elegido. Y en Instagram no tenemos tantos recursos para llevar a la gente fuera porque, como les decía, Instagram lo que le interesa es que la gente esté adentro, que toda la conversación se genere ahí mismo. Y por eso tienen ahí tienda y por eso tienen video y tienen foto y tienen como todos estos recursos porque lo que les interesa es que sigamos consumiendo dentro de la plataforma. Entonces, el único recurso que tenemos ahí es el link envío o los links que ahora todos podemos poner desde hace algunos meses con un sticker, ¿no? Antes solamente las plataformas que tenían cierto número de seguidores eran los que podían poner estos links para el swipe up y hoy podemos hacerlo todos a través de este sticker. Que no sé si ya hayan explorado esa opción de Instagram. Si no, pues bueno, está activa para todos y nada más es poner ahí, hay un sticker que dice link, pegar un link y listo. El siguiente objetivo puede ser reach, que es alcance. Esto significa que más personas vean lo que estamos generando, ¿no? Que los posteos lleguen a muchas más personas y eso puede significar también que se suscriban, que nos den follow, que nos den like, que nos den alguna interacción. Pero como les decía, a veces a las marcas lo que les interesa es esto, cuánta gente está consumiendo este contenido. Y bueno, son números como muy, muy grandes porque no mucha gente interactúa con los posts, pero sí los ven, ¿no? Y entonces eso es una métrica que hay que estar viendo. Los mejores canales acá igual son Facebook e Instagram, sobre todo en video. Porque como les contaba, estas plataformas están apostando mucho por el contenido del video porque a ellos les conviene. Porque de esa manera pueden meter publicidad a los videos y pues pueden generar recursos tanto para ellos como para los creadores de contenidos, que en este caso somos nosotros. Y también en Pinterest y en Twitter, ¿no? En Twitter también, pues lo que les decía, en Pinterest y Twitter es como de esto de que la gente está consumiendo contenido visual ahí todo el tiempo. Y entonces, pues es mucho más fácil lograr interacciones, alcances e interacciones. Nuestro siguiente objetivo puede ser también generar engagement. Y el engagement son todas las interacciones con una publicación. Desde el like, el comentario, las veces que se compartió, las veces que se vio también. Todo eso es una interacción. Es la suma de todo eso, es el engagement que tenemos. Eso es la suma de todas estas interacciones entre el número de seguidores que tenemos y ese es nuestro porcentaje de engagement. Que un porcentaje de engagement atractivo para las marcas es del 4%. O sea, eso es lo que están buscando las agencias. Siempre que tengamos mínimo el 4% de engagement con nuestra comunidad. Y eso ya es que está muy interesante, ¿no? Como esta conversación entre la comunidad y nuestras plataformas. Bueno, y aquí en cuanto a los formatos y los canales, pues Facebook e Instagram siguen siendo los reyes. En álbum, lo que genera mucha interacción son estos videos 360 o 3D. Porque la gente puede interactuar con ellos. Y no necesitamos tener esas cámaras. Y como les decía, Facebook tiene muchas herramientas para que lo podamos lograr. Incluso una foto fija nos da la opción de poder hacerla como para que la gente pueda irse moviendo entre la misma imagen e interactúen y se queden más tiempo ahí. También en Instagram, por ejemplo, una estrategia que utilizan muchos es hacer carruseles en donde la primer foto que se vea sea algo que ya sabemos que funciona. Y por eso, o sea, creo que un ejemplo muy, muy claro son los influencers. Los influencers saben que vende su carita o vende, no sé, como cierta pose o algo. Y entonces cuando tienen alguna colaboración pagada, hacen una foto que ya saben que va a funcionar perfecto. Y en las siguientes fotos toda la publicidad o los productos o lo que nos quieran vender, ¿no? Y de esta manera también la gente interactúa con el carrusel, se ve orgánico y la gente le da like porque la primera foto que vieron es algo que ya les gusta consumir dentro de ese perfil. También, por ejemplo, podemos crear speakers, podemos crear efectos para que la gente interactúe y el audio. Ahorita también contar una historia, no sé si sigan al New York Times, pero muchas veces hacen estas notas muy interesantes con un audio para que nos vaya llevando por la historia a través de un carrusel. Entonces, son como estos formatos que podremos explorar para contar de diferentes maneras las historias y poder capturar la atención de nuestros usuarios. Otro objetivo es crear comunidad, ¿no? Sí crear lealtad, pero también incrementar el número de seguidores que tenemos. Pues los canales aquí son el mail, ¿no? Lo que les decía que el email marketing es una de las cosas que está teniendo muchísimo auge, justo por la cercanía y porque pues les está llegando directo a su mail. Aquí es súper importante también tener todo este responding que es, pues justo estar conversando con la gente, ¿no? Para que sepan que están ahí, que se sientan especiales y que pues que sigamos teniendo esta interacción. Otro objetivo puede ser posicionamiento y aquí pues hay muchas cosas que juegan un poco a nuestro favor, pero también en nuestra contra y son los algoritmos, ¿no? Y eso porque como decíamos al inicio de la sesión, o como les decía al inicio de la sesión, las plataformas tienen que la gente interactúe con gente. Y una vez que notan que nosotros estamos poniendo muchos links o que somos un medio de comunicación o que somos un creador de contenido, pues también nos pueden empezar como a poner ciertas trabas a la hora del alcance. Entonces, también el algoritmo de todas las plataformas está en un constante cambio y por eso es importante que estemos pues al tanto de las novedades, ¿no? Y que también con estas novedades vienen cosas positivas como lo del sticker de los links o por ejemplo ahora que puede haber suscripciones en Instagram y que entonces la gente va a poder pagar por contenido específico, ¿no? Especial, un poco en OnlyFans, pero no de una manera como se conoce OnlyFans, sino como lo que de verdad quería OnlyFans, que era que la gente pudiera crear contenido y que otros se suscribieran como antes nos suscribíamos a las revistas o a los canales de televisión. Una vez que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, ahora vamos a pensar en cómo nos vamos a posicionar y esto tiene mucho que ver con lo que vimos en la primera sesión del Google Trends. Y es pues bueno, ¿no? Saber qué está en tendencia y cómo nos vamos a subir a esas temáticas. Entonces aquí hay como unos pasos, aquí les puse unos pasos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir de qué vamos a hablar. Uno es si la temática que estamos eligiendo va con nuestro perfil, va con lo que estamos hablando, con nuestro mensaje y con nuestra comunidad. Todo esto obviamente tiene que ser acorde a nuestra voz, a la voz que le hayamos dado a las plataformas digitales y tiene que estar con los pilares de la comunicación. Esto quiere decir que justo con lo que estamos queriendo decirle a nuestra comunidad, pues tenga sentido, ¿no? No que nada más nos subamos a una tendencia por querer figurar o por querer indexar en búsqueda, sino que tenga coherencia con el mensaje que estamos manejando y que también la comunidad lo tome de una manera orgánica. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tiempo, el momento en el que nos estamos subiendo a la tendencia. Todo esto tiene un tiempo de vida que también lo vimos la clase pasada, ¿no? Y a veces no vamos a agarrar la hora cuando está en el pico, pero eso no significa que tengamos que dejar de hablar de ello, ¿no? Sino darle la vuelta y dar un pasito adelante de, ok, si la gente está hablando de esta tendencia ahorita, ¿qué otras dudas podrían surgir? ¿De qué otra manera podría yo abordar este tema para volverlo a ser relevante dentro de mi comunidad? Porque no es negativo que no nos subamos a la ola de una tendencia, siempre y cuando le estemos dando a nuestra comunidad algo de valor para poder seguir en esa conversación. Además que puede ser positivo que ya sepan, ¿no? Que haya ya este background de un tema específico y entonces nosotros al hablarle de esto, pues ya no va a ser un tema desconocido y les puede interesar incluso más. Otra cosa es si es relevante. Tenemos que asegurarnos que todo esto que hablamos, pues sea un mensaje que realmente nuestra comunidad quiere leer, quiere consumir. También es importante ver qué están haciendo las otras personas, porque a veces nos quedamos en este universo o esa echo chamber y no vemos qué más se está haciendo. Es súper, súper importante que como creadores de contenido también seamos consumidores de contenido y que nos salgamos de nuestras echo chambers, ¿no? A veces es como de, ay, no quiero saber qué hacen en mainstream, pero hay muchas cosas de mainstream que las podemos bajar para nuestros nichos y nuestras comunidades. Así como hay muchas cosas que mainstream viene a agarrar de los nichos y de esas comunidades pequeñas para poderlo explotar. Entonces yo soy de la idea de que hay que consumir todo lo que la gente está consumiendo porque es un gran termómetro, incluso la televisión, incluso los radios, todos estos medios tradicionales que a lo mejor para nosotros ya no son tan cercanos, pero que la gente sigue consumiéndolos, ¿no? Y entonces sabemos qué es lo que la gente está viendo o escuchando y eso es importante para también nosotros poder crear nuestros contenidos. Bueno, y esto último de usar los recursos de posicionamiento, pues es como todo lo que nos dan las plataformas nos ayuda muchísimo al posicionamiento, ¿no? Desde las herramientas de edición, por ejemplo, de las fotos hasta los speakers que están en Instagram, ¿no? Cada que hay, por ejemplo, el Día del Amor y estos speakers que nos pone Instagram hasta el principio, nos ayudan, nos ayuda a que más gente pueda visualizarlo, gente que no está en nuestra comunidad, gente de todo México, gente de todo el mundo, que estén consumiendo este mismo tema como, por ejemplo, el año nuevo chino y todas esas tendencias que son en grandes universos y entonces sirve para que alguien nos pueda ver y que si tenemos un mensaje interesante, nos puedan seguir. Ahora, todo esto hay que bajarlo a una calendarización. Es súper importante también saber qué estamos posteando, no nada más para saber al futuro, sino en el pasado, ¿no? Regresar en cualquier momento y decir, ok, ¿qué hicimos el año pasado en Día de Muertos? Y entonces regresamos a ver qué hicimos en este posteo, guardar los links, todo esto es súper importante también para los reportings, que es otro de los temas que vamos a revisar hoy. Ahorita también les voy a enseñar algunos ejemplos de los calendarios editoriales, pero bueno, hay dos, hay varias maneras de hacerlo, o sea, cada quien tiene que encontrar como la manera en donde les funcione mejor, pero lo importante es que tengamos una tablita en donde podamos visualizar las horas, los posteos, los links, etc. Aquí hay que definir la cantidad de posteos. Y la pregunta de Fernanda hace ratito, empezando la sesión, era ¿cuántos posteos tenemos que hacer? Y la verdad es que no hay nada que esté grabado en piedra en cuestiones de redes sociales. Lo que les dije de Instagram es más o menos una, lo que nos recomiendan, ¿no? Para tener visibilidad. Pero eso no significa que nos tenga que servir precisamente a todos, ¿no? Porque también tenemos que ir viendo todos estos insights para saber si la comunidad realmente está ahí a las horas que estamos posteando, si realmente están agarrando el mensaje como se los estamos enviando. Entonces, pues empecemos, o yo les recomendaría empezar por un posteo que sabemos que vamos a hacer, ¿no? Porque a veces hacemos calendarios editoriales súper grandes que al final no cumplimos. Entonces, la idea es cumplir con todo esto para que podamos hacer un reporte al final del mes, al final de la semana, tener insights y regresar a corregir lo que se tenga que corregir o seguir lo que se tenga que seguir. Entonces, pues cada quien va a ir definiendo la frecuencia de sus posteos, ¿no? En cuánto tiempo, en qué horarios pueden estar. Hay ciertas horas que las plataformas ya nos dan por default, pero que nosotros también podemos hacer de manera intuitiva, ¿no? Otra vez poniéndonos en este lado de como consumidores. ¿A qué hora yo, Abby, abro Instagram? ¿A qué hago cuando me levanto, no? Ah, bueno, pues me levanto y lo primero que hago es ver Twitter por las tendencias y después me baño y mientras desayuno me tomo mi café, abro Instagram y Facebook lo abro a la hora de la comida. Como todo esto que nosotros hacemos, estos también son insights para más o menos ver en dónde está la gente a ciertas horas. Pues bueno, aquí también, por ejemplo, hay que priorizar las plataformas justamente con el performance, con el desarrollo, el desempeño de cada una de las plataformas que nos va a dar con el tiempo. Entonces vamos a saber como, ok, mi comunidad está más en Instagram, necesito ponerle muchos más recursos allá que a Facebook porque al final lo que me está resultando, pues prefiero invertir tiempo en Instagram y tal vez también dinero, y que en Facebook o que en Twitter. Tenemos que estar monitoreando todo el tiempo y pues bueno, al final lo recomendable es que cada mes hagamos este corte para saber qué está sucediendo en las redes y como les decía, poder hacer ajustes en donde se necesiten. Hasta aquí tienen alguna duda, les voy a enseñar los calendarios editoriales, pero ¿tienen algo hasta aquí? Yo sí tengo una duda, es sobre la diapositiva anterior en el objetivo de posicionamiento por algoritmo. Digo, digo, en el posicionamiento, en el objetivo, por ejemplo, en el copy de cualquiera de esas redes, o sea, ya sea Twitter, digo, Instagram o Pinterest, ¿los keywords también deben estar incluidos en el copy? Sí, sí, en el copy y sobre todo en los hashtags, aquí ya dependerá de cada una de las plataformas, en Instagram siguen siendo muy importantes los hashtags, muy muy importantes, por eso es que mucha gente lo sigue poniendo a lo mejor en el comentario o para mí lo mejor sería crear un copy en donde en el mismo copy esté los hashtags, ¿no? Para que no tengamos que hacer ese comentario, para que no tengamos que hacer ese comentario aparte en donde estén los hashtags, pero la verdad es que poner hashtag es muy importante en Instagram porque incluso no sé si ustedes han alguna vez buscado alguna tendencia y todo es de los hashtags, o sea, toda esa data sí se guarda ahí. Entonces, pues nuestros keywords son esos hashtags precisamente y sí es importante tenerlos. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias a mí. Bueno, pues entonces, miren, les voy a enseñar aquí unos calendarios, nada más es el screenshot y ahorita me voy a ir a la web para que los puedan ver ahí y los podamos un poco navegar. Pero esto es como lo que usamos en Google Fontaineble, ¿no? Este es un calendario solamente para redes sociales y entonces tenemos la plataforma, aquí por ejemplo para abajo estaría Twitter y estaría Pinterest, mailing, etc. La hora, el tipo de formato que estamos poniendo, el título de la publicación y el link. Esto porque como les decía, a la hora de hacer reportes, que soy yo quien nos hace en Hola Community, yo regreso a este calendario y entonces puedo saber que se posteó, agarrar el link y entonces llevarlo a mi reporte, ¿no? Para mi marca o para el reporte de manera mensual. Entonces, pues esto nada más es una idea de cómo se podría organizar y esta es otra. Este es un calendario editorial que es de contenido nada más. Entonces, como ven, el formato es diferente porque aquí, por ejemplo, tenemos que poner de qué categoría es, quién es el autor, si hay fotos originales o no, si alguien hizo los artes o no, cuáles son los arrobas de las personas que están involucradas en la nota, en el artículo, si va a haber stories o no y si va a haber un posteo en el feed de Instagram o no. Ahora voy a dejar de compartir esta para podernos ir a web y que podamos navegar esto. Porque también quiero enseñarles una parrilla de un festival de Guadalajara que ya les había contado y es una parrilla completamente diferente también, pero es súper, súper, súper útil. Entonces, bueno, este es el calendario que les decía, ¿no? Pues aquí vamos por mes, por el día y aquí como es un poco menos contenido, es más fácil verlo de manera horizontal. Y aquí, por ejemplo, vamos pintando el color dependiendo la sección de la que estemos hablando para que también visualmente sea más fácil para la community de saber qué nota ya está lista, qué nota no está lista, qué nota es pauta, por ejemplo, y entonces saber que a esa le tenemos que poner un poco más de atención en cuanto a los horarios de posteo y también pues esta estrategia de busteo para que yo pueda meterle o inyectarle ese recurso económico. Y aquí está el de la que está en cuanto a los horarios de posteo y aquí está el de la que está en cuanto a los horarios de posteo. Y aquí está el de redes sociales. Y aquí está el de redes sociales. Como ven, aquí está, por ejemplo, la red social. Twitter, Pinterest, el newsletter. Y aquí pues vamos seleccionando cuál es el formato. Estos pues los podemos hacer cada quien como conforme vayamos eligiendo, ¿no? Pero bueno, esta es la manera en la que mi community se organiza y entonces ella puede saber aquí perfecto si yo le digo, oye, necesito el posteo de tal día o qué fue, cuál fue el tweet que funcionó tal día, tal hora y ella me lo va enseguida porque tiene esto de manera muy, muy organizada. Y por ejemplo, una parrilla para un festival en vivo. Esto es lo que hicimos con What Design Can Do. Tenemos muchísimas, bueno, no muchísimas, pero como que todas estas fichitas para saber todo. Todos los, aquí están todos los arrobas, ¿no? De las personas involucradas, de los patrocinadores, etcétera. Y luego, antes de que comenzara el festival, nosotros ya teníamos armado todo lo que íbamos a postear. O sea, lo único que teníamos que hacer era estar presentes en el festival, sacar el contenido visual. Y entonces aquí ya estábamos, ya teníamos armado el tweet. Y bueno, como obviamente estuvimos en toda la organización, sabíamos perfecto en qué tiempos iban a salir qué personas. Y entonces ya con esta estructura de tener todo bajo control en una parrilla previamente armada, pues era muchísimo más fácil para nosotros decir, ah, ok, en el escenario va a estar ahora tal persona. Solamente necesitamos ir a sacar la foto, que el fotógrafo nos la pase, ponerla en nuestras redes sociales y postearla. Entonces, así se veía por día. Estos son los días antes del festival y los días del festival empezaban así, estaban así. Entonces, aquí teníamos todos, todos estos posts. Y aquí, por ejemplo, este evento se canceló. Entonces, pues no lo pusimos, pero teníamos el copy ya listo para cuando se vieran. Este es el segundo día del festival. Y todos estos copies también, como era un cliente importante o un partner importante, tenían que estar revisados por el cliente para saber los hashtags, para saber los nombres de las personalidades que estaban en el escenario. Para saber los arrobas y todo, o sea, todo eso tenía que pasar por, pues, un filtro, ¿no? Y este es un día después del festival, con los agradecimientos precisamente. Y aquí también teníamos un itinerario de stories, de cuáles eran los stories que teníamos. Porque nosotros no elegimos cuántos posteos, sino que la misma empresa nos dijo, no podemos subir más de 20 stories al día. Entonces, esto era lo que nosotros íbamos sacando o lo que teníamos mapeado para poder postear en Instagram. Y pues, como ven, también es más diferente, o sea, es diferente a las otras parrillas que les enseñé, pero es muy, muy útil. Bueno, esto nos sacó, la verdad, de muchos apuros y creo que con esta idea de poder ir un paso adelante cuando hagamos eventos, es muy funcional. Muy, muy funcional. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿O quieren que me detengan algo? No, todo bien. Bueno, entonces, sigo con la presentación. Listo, pues, esto es en la parte de estrategia. Justo lo que estaba pensando es que ustedes pudieran armar una parrilla, dependiendo de cada uno de los proyectos, para que la revisemos mañana, si quieren, juntos, o si quieren, me la mandan. Y entonces yo la reviso y les hago algunas anotaciones, dependiendo a lo que yo vea, o desde mi experiencia. Y, pues, les puedo pasar un formato de estos en limpio para que ustedes lo usen, como ven. Estarían súper bien, gracias, súper bien, muchas gracias. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, cuando hablabas, o cuando se hacía la negociación con el cliente, ahí definían cuántos, por así decirlo, copies, para el evento se iban a realizar. Y el community... En este caso, pues, es una cuenta que está en Amsterdam, o sea, ellos, la plataforma está realmente en Amsterdam y nosotros solo veíamos la parte de México. Entonces, pues, para ellos, como que la instrucción era de no podemos tener más de 20 stories al día porque hay otras stories de otros países que tienen que salir. Y, por eso, nos acotaron a ciertos números de posteos porque, pues, compartimos redes con todo el mundo y no podíamos tampoco vernos como tan, tan, pues, sí, abusivos en ese sentido de crear contenido para el festival que solo estaba sucediendo en México. Ok. Y, por ejemplo, el community es la persona que escribe los copies y publica todos los copies. O sea, básicamente es la persona que se encarga de todo esto, del calendario. Exacto. Hay un content, hay un content manager que es como el que se encarga de saber qué va a salir en cada una de las redes sociales. Y en conjunto, porque la verdad es que esto del festival fue un trabajo muy, muy grande y habíamos tres personas haciendo los copies. Porque era mucho contenido para todas las plataformas. Entonces, en ese caso, había un content manager que estaba revisando que estuviera de acuerdo a cada plataforma el contenido. Y luego habían tres communities que eran copies y una persona que ejecutaba. Que también ahorita les voy a enseñar un organigrama, bueno, eso al final como de la sesión, para que tengan una idea un poquito más clara de cómo funcionaría idealmente una redacción con community, con generación de contenido visual. Y, por ejemplo, ahorita que nos enseñamos la parrilla de Cool Hunter, que son varias publicaciones al día, ¿cómo evalúas cuántas publicaciones deberías de hacer, no? Este, o sea, ¿cómo lo evalúas? Sí, pues justamente con la respuesta de la comunidad. Ahorita que vayamos a la parte de reporte, en Facebook, por ejemplo, sabemos, hay una curva o una ballenita que nos va diciendo a qué hora está la gente conectada. Y entonces ahí es como, ok, pues si queremos tener muchísimo más alcance, tenemos que postear a esta hora o a esa hora o a esta hora. Y entonces eso nos va dando un termómetro y también la cantidad de contenido que vayamos generando durante el día. Pero eso ya es como mucho de feeling tuyo y que vas teniendo con la comunidad. O sea, yo no te podría decir, tienes que hacer tres posteos para que te vaya muy bien, porque no sé si tu comunidad vaya a responder a esos tres posteos. A lo mejor necesitamos más cantidad porque siguen a muchas más personas o hay muchísima más generación de contenido alrededor de ellos. O a lo mejor son personas que no les gusta que todo el tiempo los estemos bombardeando de información y con un posteo al día está bien. O sea, eso ya es muy de táctica y de tu comunidad. Sí, como que ir probando. Y la última pregunta que tengo, por ejemplo, aquí tienes tu contenido, o sea, todo tu calendario. ¿Ese calendario es una vez al mes que se dedican a planear como que lo que va a salir durante febrero? ¿O lo hacen semanal? ¿O cómo se define? O sea, ¿cómo sabe ya cuántos? ¿Cuál va a ser el repost? ¿Cuál va a ser el copy? O sea, ¿cuánto tiempo se le dedica a eso? ¿Cómo se establece? Pues tenemos varios calendarios. Uno, que es el anual. En el anual lo hacemos meses antes de que termine el año en curso. Y entonces vemos cuáles son las temáticas que vamos a tocar de manera mensual en el siguiente año. Esto también porque nos sirve de manera comercial para que las marcas vayan viendo de qué es de lo que vamos a hablar. Ese es uno. Luego está el calendario mensual que se hace 15 días antes. O sea, ahorita es febrero. El 15 de febrero vimos ya todas las notas o los artículos que van a salir en marzo. Y el 15 de marzo vamos a ver todo lo que salga en abril. Para que también podamos tener este tiempo o estas dos semanas para la generación de contenido y después empecemos a publicar. Siempre tenemos que ir un paso, pues en ese sentido, un paso adelante, ¿no? O un paso atrás para saber qué es lo que viene, contactar colaboradores, crear todo el contenido gráfico o visual que vayamos a necesitar y no estar corriendo. Cuando trabajaba en print, por ejemplo, en print van dos meses antes. O sea, en print ahorita ya están viendo todo lo que es verano, ¿no? Y justamente porque pues ellos tienen muchísimo más tiempo de producción entre el corte, entre que van a mandar a imprimir las revistas, y luego el regreso para que se puedan autorizar todas las impresiones, etcétera. O sea, ellos siempre van dos meses antes. Pero eso también lo determinarás tú con tu equipo dependiendo de cuántos sean los recursos humanos con los que cuentas tú para poder generar los contenidos que estás buscando. Y luego, ese es el calendario mensual. Y pues cada día, porque así es digital, cada día vamos viendo las notas que se van a publicar y si hay algunas nuevas, ¿no? Esto con base en las tendencias que vayamos viendo de, ah, ok, pues pasó esto, que si va con nuestro contenido, lo sumamos. No siempre tenemos que hacer artículos en Cool Hunter Magazine, pero pues sí subirnos, ¿no? A las conversaciones a través de repost en Twitter o a lo mejor un story o un Instagram feed. O sea, también ahí no es que necesariamente tengas que crear el contenido, sino que lo compartas para crear una conversación con tu comunidad. No sé si nos me gustó. Sí, totalmente. Muchas gracias por compartir todo. Bueno, entonces pasemos a la parte del reporte. Aquí, pues es muy común, ¿no? Que nos digan los APIs, que son E-Performance Indicators. Y pues son estas medidas, en realidad, que nosotros vamos poniendo. Y eso nos sirve para mejorar los contenidos, para mejorar la cantidad de posteos justamente, los horarios, etcétera. Y pues a la hora de tener un cliente, pues son los resultados que obtuvimos también. Podemos quedar en una cantidad de KPIs al principio de las campañas. Y la idea es que a través del buceo que ya vimos, pues podemos lograr estos KPIs y siempre tengamos, pues, buen rendimiento en todas las publicaciones. Lo que les decía, lo que nos permite es tener una programación mucho más inteligente con base en cómo la gente va respondiendo a nuestros mensajes. Y pues, bueno, para seleccionar los días y las horas ideales para que tengamos mucho más alcance y mucha más conversación. Entonces, también estos insights nos dan un sentido de saber por qué interactúan cuando interactúan, por qué no interactuaron cuando no interactuaron. Y poder seguir generando contenidos que la audiencia sí esté esperando de nosotros. Y también por, por esta voz que tenemos o esta línea editorial para saber justo que nos estamos saliendo un poco, si la gente ya no reaccionó bien a esto o qué están consumiendo ahora para que nosotros podamos seguir sosteniendo esta buena reputación en redes sociales. Y la medición y el seguimiento social, que les decía, es este corte al mes para saber cómo va nuestra estrategia, si estamos logrando los objetivos o si no, y cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Regularmente las métricas que medimos son estas. El tráfico, es decir, cuando tenemos una página web, casi siempre vamos a Google Analytics y Google Analytics nos dice todo, ¿no? Cuántas veces salimos en búsqueda, de esas búsquedas cuántos sí nos dieron clic, cuánto tiempo la gente estuvo dentro de la página. También si quieren ahorita puedo entrar a Analytics rápido para que vean un poco cómo está ese lenguaje. Y pues literal son los links, los clics que tenemos a nuestro sitio, ¿no? Otra cosa es el reach o el alcance. Y esto también ya se los había dicho, la sensación es que es la cantidad de veces que el posteo se vio en una pantalla y el alcance es el número de personas o usuarios que vieron una publicación. El engagement, que también como les mencionaba, es la suma de todas las interacciones. Y esta se divide entre el número de seguidores que tenemos en la plataforma y este es nuestro porcentaje de engagement. Luego la comunidad, pues esto es los likes, ¿no? Cuántos likes tuvimos o así como nuevos seguidores, nuevos followers, likes en Facebook, por ejemplo. Todo esto es la comunidad o la métrica que estamos midiendo en este sentido. También los suscriptores, por ejemplo. Y otra cosa, pues es el posicionamiento, ¿no? Que también lo podemos ver a través de cuánta gente participó en nuestro hashtag. No sé si sepan, pero cuando utilizamos un hashtag por primera vez, Twitter nos envía un mail de que eres la primera persona que ocupa este hashtag y como que te pertenece de cierta manera. En Cool Hunter MX tenemos esto con mexicanas que inspiran y pues es un hashtag que intentamos estar alimentando todo el tiempo, pero que también ahora hay personas que lo alimentan. Y pues bueno, por ahí también podemos ir viendo y también por eso es tan importante cuando las marcas hacen campañas con cierto hashtag, porque es una métrica para saber si la gente está participando o no. Y lo mismo con el número de mención, ¿no? Que todo esto, todas estas métricas nos las dan las mismas plataformas y ahorita vamos a revisarlos con cada uno. Ahora los insights. ¿Qué son los insights? Pues estos insights son justamente información que nos está dando la comunidad para poder saber o para poder medir nuestras publicaciones. Un insight tiene que buscar, bueno, esto es como la pirámide, ¿no? Y justo es que tiene que responder a un porqué. Un insight busca una verdad humana, ¿no? Busca transmitir esto para que la gente lo pueda entender y pueda sentirse muchísimo más cercano a nosotros. Que ese insight responde a una tendencia. La tendencia, pues, en estos temáticos que se hacen de manera mucho más masiva. Y eso también viene de un passion point o de alguna necesidad o preocupación que está teniendo nuestra audiencia, ¿no? Entonces, como que esta es la tablita en la que nos tenemos que basar a la hora de leer los insights y saber de dónde están viniendo todos estos sentimientos o todas estas inquietudes que tiene nuestra audiencia. Ahora, así es como se ven un poco las gráficas, las estadísticas en Facebook. Aquí podemos medir, esta es la ballenita de la que les hablaba, y aquí nos van diciendo cuáles son los horarios. Regularmente los mejores horarios en los que la gente se conecta a Facebook es en la noche. Casi siempre este piquito se ve en la noche, de hecho aquí va de las 12 a las 0, y justo los picos están regularmente entre las 6 y las 9 de la noche, que es cuando la gente consume mucho más Facebook. Y por eso hay mucho video que se publica en las noches, porque como sabemos que es el momento en el que la gente tiene más interacción en Facebook, pues ahí les metemos el video para que pasen más tiempo también. También nos dicen cuántas personas estuvieron dependiendo los días de la semana, y aquí abajo hay un resumen de las mejores publicaciones, y cuánto vamos teniendo de alcance orgánico o pagado, y pues sí, como para ver este, en general, todas nuestras publicaciones de la semana, del mes, etc. Ahorita les digo que me voy a meter al business o a las estadísticas para que lo podamos revisar en conjunto. En Twitter también me parece que se las enseñé en la clase pasada, y pues aquí nos dice literal todo, ¿no? Cuántas impresiones tuvo cada uno de los tweets, cuántas interacciones, y Twitter ya nos da por default la tasa de disfacción o el engagement, y entonces aquí podemos ir viendo también cuánto engagement tuvo cierto tweet, en la otra columna podemos ver todo el performance de un mes, Twitter sí nos lo separa mes por mes, la verdad es que es muy fácil de leer esto, nos va diciendo cuántos seguidores tuvimos o cuántos perdimos, cuántas personas visitaron nuestro perfil, cuántas impresiones en general tuvimos, incluso nos dice cuáles fueron nuestros seguidores más importantes o nuestra mención más importante. Toda esta información nos la da Twitter por default también. En el caso de Instagram, como les decía, en .com o en web, en la versión de escritorio, no hay estadísticas tan claras como si las vemos en el celular, ¿no? En el celular nos dan todas estas pantallas en donde podemos leer cuáles son las mejores publicaciones, en stories, en videos, en feed, en Instagram TV, en Reels, etc. ¿Cuántas cuentas alcanzamos durante cierto periodo de tiempo? Aquí podemos jugar con esto, regularmente nos lo da de los últimos 7 o 14 días, pero desde hace unos meses ya podemos viajar en el tiempo de estas estadísticas. Entonces podemos regresar a un mes en específico para saber qué es lo que funcionó ahí o no. También nos da una lectura demográfica de cuántas mujeres, cuántos hombres, digo, todo muy binario todavía, cuáles son las mejores horas precisamente. O sea, como que aquí está toda la información, todo, todo, todo lo que nos va a servir para mejorar las estrategias e incluso para hacerlas si ya tienen sus proyectos, plataformas, todo nos lo da las propias plataformas. Entonces, con base en esto es que nosotros decimos, ah, ok, pues entonces vamos a poner cierto tweet que es muy importante a tal hora, ¿no? O entonces hay que hacer stories a esta hora o vamos a hacer un posteo de feed este día porque sabemos que es cuando tenemos mucha más audiencia. Entonces, es eso que les digo que cada quien va viendo con su audiencia cómo va respondiendo a los mensajes y cómo es que vamos a seguir con lo demás. En Mail Team también nos da todas estas estadísticas. Incluso podemos ver cuántas veces una misma persona abrió nuestro mail. Podemos ver el porcentaje de veces que se abrió, podemos ver el porcentaje de gente que le dio clic a alguna de las links que pusimos dentro del newsletter. Y pues todo eso es para saber también por qué estamos perdiendo a la gente o por qué si la gente está consumiendo más nuestro newsletter, ¿no? Aquí también, por ejemplo, hay una lista de cuáles son los últimos newsletters que mandamos, los horarios otra vez. Entonces, pues bueno, como les digo, es que está de una manera muy clara para poder saber qué es lo que está funcionando y lo que no también y entonces mejorarlo. Aquí hay un ejemplo de cómo nosotros hacemos los reportes. Obviamente, eso nada más es como la parte de números, pero también tenemos un reporte nosotros que hacemos de una manera mucho más visual o más atractiva para el cliente, en donde además de darle esta data, le damos insights, le damos learning también para saber qué mejorar en la siguiente campaña o la siguiente alianza comercial que tengamos. Entonces, pues bueno, aquí es como justo para eso necesito los links en el calendario de redes sociales para yo ir a estos posteos y entonces decir, ah, ok, mi Facebook me metió a las impresiones, me metió al alcance y todo lo demás. Y entonces ya tengo toda esa numeralia para poder hacer mi reporte y saber si nos fue bien o mal o si estamos llegando a los KPIs prometidos. También hay otras herramientas de manera mucho más profesional que utilizan los community managers cuando llevan ya más de una cuenta. Por ejemplo, Social Blade es gratis. Todos podemos entrar a Social Blade. No sé si recuerdan, hace como cinco años que empezaron a ver si los seguidores eran falsos o no. Social Blade fue una parte muy importante de eso porque cualquier persona puede meterse a Social Blade, poner un arroba y ver qué tan orgánico ha sido ese crecimiento. O sea, hay como algunos picos que indican de que aquí hubo algo muy raro porque su crecimiento iba así y de repente hay un pico así, está como medio raro. Puede ser que tuvieron algún giveaway o que incluso metieron pauta para así ganar más seguidores, etcétera. Pero como que esto es una herramienta que mucha gente conoce desde aquella vez que todo el mundo estaba viendo si teníamos seguidores orgánicos o no. Social Bakers es de paga y esta la utilizan muchos community managers porque además de darnos estadísticas en general de todas nuestras redes sociales, también podemos monitorear las de las competencias que estén justamente dadas de alta en Social Bakers. Entonces, por ejemplo, cuando trabajaba en 15, 20 y 20 y tantos, nosotros podíamos ver el Social Bakers de sopitas o de algunos otros medios de comunicación para saber cuáles eran las publicaciones que a ellos también le estaban funcionando, cómo estaba rankeando su contenido y pues poder mejorar, ¿no? También con eso. Comscore es otra de paga y eso también como de manera de descripción en donde están los medios mucho más grandes. Aquí está Televisa, aquí está Not Musa también, aquí están todos los grupos editoriales que tienen .com y de igual manera podemos ver lo que está haciendo la competencia, cómo van sus visitas, también un poco les dan cursos. Hay cursos para que se junten todas estas personas y puedan seguir funcionando. Y cada año hay un rankeo de los mejores sitios en México que lo hace precisamente Comscore. Y pues esto está seleccionado o seccionado más bien por noticias, deportes, femeninas, etcétera. Y pues de ahí podemos ver cuáles son los sitios que van teniendo mejor rendimiento. Entonces, ahora voy a cambiarme de pantalla. Bueno, mientras vemos, eso voy a ir abriendo el Analytics para que también podamos ver qué hay. Bueno, este es el Facebook, este es el Facebook que tenemos ahorita de Cool Hunter Mx y literal las estadísticas están aquí a la vista. Hay un resumen, hay una primera página en donde nos dan un resumen de cómo estuvo la semana o el mes. Y aquí nos da ciertos insights. Entonces, aquí podemos ver que solo nos está dando el resumen de los últimos siete días. Esto se lo podemos cambiar aquí. Aquí nos dice con números cuál fue el porcentaje, o más bien los números orgánicos, es decir, que no tienen inversión monetaria y cuál es el pagado. Y pues aquí está el resumen, ¿no? Esto regularmente lo que intentamos es que esté siempre en verde. Cuando está en rojo, pues es que estamos perdiendo algo y entonces hay que volver a ver qué publicamos esa semana que la gente no le está gustando. Y pues aquí podemos ver estos crecimientos, ¿no? Esto es el resumen de nuestros últimos siete días. Aquí están las publicaciones también de los últimos siete días. Y esto que les decía de la medición. De cuántas personas llegaron de manera orgánica, por ejemplo, este no fue pagado. Y pues las demás. Ahora, para verlas, está... Aquí ya vamos a ver cosa por cosa. Entonces, aquí... Vemos nuestro número de seguidores, cómo están incrementando. Y este es un res... Aquí podemos mover justamente el tiempo. Entonces, veamos todo lo enero, por ejemplo. Y podemos ver esta curvita, ¿no? Este es el 1 de enero y este fue mi número de seguidores. Y terminé enero con este número de seguidores. Y también nos dicen cuándo tuvimos no me gusta. O sea, cuándo la gente vio algo que ya no le gustó la página y que nos vieron no me gusta. Y entonces, pues este es el termómetro, ¿no? El 19 de enero hubo dos personas que le dieron que ya no les gustaba la página. Y entonces, a la hora de hacer los reportes con mi community o con mi equipo cada mes, es de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué publicamos el 19 de enero? ¿O por qué la gente nos dejó de seguir ese vídeo? Entonces, pues bueno, aquí vamos viendo estas referencias. Y luego también podemos verlos. Me gusta que es diferente. Y ahora lo que más importa es el número de seguidores. Porque hay gente que puede que no le dio like o me gusta a tu página, pero que sí siguen tu contenido porque lo están consumiendo. Entonces, la métrica que hoy nos interesa no son los me gustas en Facebook, sino los seguidores. Entonces, pues también para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus reportes o de medir esto precisamente. Ahora, en cuanto al alcance, pues es esto que les decía, ¿no? Como cuántas personas están viendo mi publicación de manera orgánica o de manera pagada. Aquí, pues se ve un mejor rendimiento, por ejemplo, en las de paga, porque pues es lo que nos conviene a nosotros y a Facebook también. Aquí está otra gráfica que nos dice las veces que reaccionaron, qué día reaccionó más la audiencia. Y entonces, como les digo, podemos regresar a nuestro calendario editorial y decir, ah, pues esta fue la publicación que mejor le fue y ver si era pauta o no. Y entonces, a partir de ahí, tomar decisiones en cuanto al contenido. Aquí es cuántas veces la gente, pues, se metió a nuestro perfil, ¿no? Para poderlo escrolear y para ver otras publicaciones. A lo mejor nos encontraron desde otro punto y regresaron a nuestro sitio para ver qué más estábamos creando. Entonces, bueno, aquí están los visitantes y también de dónde venían, ¿no? O sea, porque pueden venir, por ejemplo, de Instagram, pueden venir de Twitter, y entonces aquí nos dice cuál fue la fuente de oricia. Otra cosa que nos interesa es esto, la ballenita que les decía, ¿no? Y pues, bueno, también tiene mucho sentido si vemos que, pues, a las 5 de la mañana apenas la gente está como despertando, ¿no? Y a las 6 de la mañana ya están ahí y como que está muy plano en realidad, pero el pico está aquí, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche hay mucha más gente consumiendo Facebook y eso para nosotros es ok. Pues a esa hora vamos a poner nuestro producto estrella o nuestra nota estrella para que haya más gente que la está consumiendo. Y aquí, como les decía, pues, qué día está la audiencia, ¿no? Por ejemplo, hay mucha más gente los lunes y los martes que los demás días de la semana. Entonces, también es eso, de saber qué contenidos fuertes vamos a estar publicando en estos días. Aquí abajo está el resumen de todas las publicaciones del mes, todas, todas, todas las que hemos hecho. Y aquí nos van diciendo cuánta interacción tuvimos y cuánto alcance tuvimos. Y esto también nos sirve para saber qué tipo de publicaciones son las que más les gusta a la gente. Y con las que más interactúan, ¿no? Y de lo demás, pues, dependerá mucho de lo que estamos creando, ¿no? Si tenemos eventos, si estamos subiendo más videos, si hacemos stories. Nosotros lo que hacemos es no crear stories específicas para Facebook, sino que las de Instagram las replicamos en Facebook. Y eso también nos puede dar tráfico y visualizaciones. Que, como les decía, a veces pensamos que no, pero la verdad es que sí hay mucha gente que ve, pues, los stories en Facebook, ¿no? Bueno, así nos está pasando, pero, pues, ahí pueden ver las clases ahí. Ahora, en Twitter. Y aquí en vez de poner Twitter.com, ponemos app.twitter.com y nos va a llevar a esta página. Que en esta página también podemos publicar, programar, esto lo vimos la clase pasada. Pero aquí podemos ver los analytics, que es lo que nos interesa ahorita, ¿no? Y entonces podemos ver el resumen de los últimos días. Aquí, por ejemplo, febrero, que solamente son 24 días que nos están midiendo. Aquí son los 31 días de enero. Y entonces podemos ver cuántos nuevos seguidores subimos, cuántas funciones subimos, el número de impresiones a los que llegaron, la suma de los tweets que publicamos en ese mes, cuántos tweets publicamos en ese mes, y las visitas al perfil, ¿no? En este caso, Color fue, pues, la cuenta que nos siguió, que tenía muchos más seguidores. Este es el tweet que mejor performance tuvo, y el tweet con multimedia que mejor performance tuvo, que fue el de un restaurante. Y aquí, pues, la mención, ¿no? En este caso del taller de arquitectura comunal, que, pues, hicimos una nota y ellos nos mencionaron directamente. Y aquí también podemos ver, este es el general, y aquí ya podemos ver las estadísticas por tweet. Aquí también está esto que les digo del calendario, ¿no? De cuándo tuvimos muchas más impresiones de manera orgánica. Aquí, por ejemplo, fue el 8 de febrero. Y aquí podemos ver los tweets, y ya por tweet, cuántas impresiones, cuál fue el engagement, y cuál es el porcentaje de engagement. De este lado, está el resumen de los últimos 28 días, de cuál es mi engagement rate. Cuántos clics a los links sube. El número de retuits que tuvimos en esos 28 días. El número de likes en todos esos tweets también. Y el número de respuestas. Entonces, pues, lo mismo, ¿no? Aquí todo esto es un termómetro para saber qué tanto la gente sí está conversando con nosotros, y cuáles son las mejores publicaciones. Y entonces, con base en esto, decidir qué es lo que sigue para el siguiente mes, ¿no? Esto ya es muy de feeling de la community, porque al final ella es quien está todo el tiempo en las redes. Ella sabe lo que nos dicen por DM, o lo que nos preguntan por todas las plataformas. Y también eso nos sirve para, por ejemplo, si hay alguien que nos dice, oigan, encontré un proyecto en Oaxaca, o no han hablado de este tema, pues entonces nosotros decir, ah, ok, también escuchar a la audiencia en ese sentido, y poder crear contenido que ellos estén esperando de nosotros. Y este es el de MailChimp. Así es como entramos a MailChimp. Aquí está la audiencia, y entonces podemos ver el resumen de todos los, las aperturas, de cuánta gente se está suscribiendo a nuestro MailChimp, el engagement que tenemos. ¿En dónde es? ¿En dónde están abriendo más nuestros newsletters, por ejemplo? Y entonces también, como, ok, pues Ciudad de México nos hace mucho sentido, Guadalajara, sabemos que tenemos una gran comunidad allá, y entonces, pues también con esto decir, bueno, pues sigamos creando contenido con Guadalajara, de Guadalajara para Guadalajara, y pues eso lo van a ver ustedes también en sus propios mails. Aquí está el análisis. Sí, hay un análisis que quería enseñarles. Pero ahí está. Lo cambié. ¿Ese de MailChimp es como un compilatorio de todas las redes, y te hace como de manera general, o de manera global, como los resúmenes? No, MailChimp es solamente cuando mandamos mails, exacto. Ah, ok. Mail Marketing, y la plataforma en donde nosotros lo hosteamos, pues es precisamente MailChimp. Ok. Bueno, este es el Analytics. No sé si alguna vez habían entrado algún Google Analytics, pero bueno, podemos ver el tiempo real, ¿no? O sea, cuántas personas hay en ese mismo momento en .com. Y nos va diciendo también cómo llegan las personas y en dónde están. Va en tiempo real, y entonces en dónde están estas personas. ¿No? Y cuáles son las notas en las que están. Y aquí vamos viendo cuando va entrando alguien más o no, si están en el ordenador o en el móvil. Pero bueno, lo más fuerte está aquí en la audiencia, y aquí podemos ver precisamente un resumen. Esto también podemos viajar nosotros en el tiempo. Y entonces aquí nos van diciendo el número de usuarios, el número de usuarios que son nuevos, es decir, que tu browser a lo mejor no está guardado en nuestra base de datos y que regresan. El número de sesiones y el número de páginas vistas. Entonces, el número de páginas vistas es el número de páginas que se vieron en un mes, y eso se divide entre el número de usuarios. Y un usuario es un browser, un browser es un dispositivo. Cada sesión se mide por 30 minutos. Si yo estoy 30 minutos en Cool Hunter MX, me cuentan como una sesión, y a la siguiente media hora, pues ya es otra sesión. Entonces, por eso cambia el número de sesiones. Y ya con base en estos números, se hace la división de cuántas páginas aproximadamente consume cada uno de mis usuarios. Y esto es muy importante, ¿no? Porque entonces quiere decir que la gente no nada más se quiera en la nota por la que llegó, sino que se queda viendo muchísimo más contenido. Y eso pues es un buen, un buen insight o un buen número, tenerlo en más de una página. Este es el número de duración del promedio que la gente pasa en nuestro sitio. Regularmente es esto, entre un minuto, menos de un minuto, porque como les digo, pues todo el mundo está con prisa, ¿no? Y lo que queremos es rápido consumir la nota, porque entré, bla, ya lo leí, y adiós. Aquí también podemos ver de dónde está viniendo la gente. Bueno, ¿cuál es el idioma que hablo a la gente que me visita? ¿De dónde o de qué país me están consumiendo más? Aquí pues es muy obvio que de México. Que de México. Pero pues también tenemos toda esa comunidad latina, ¿no? E hispanohablante. Aquí ya nos vamos más por ciudad. Incluso podemos saber desde qué navegador me están consumiendo. La mayoría, por ejemplo, de Chrome. ¿Cuál es el sistema operativo? Y aquí pues nos damos cuenta que hay mucha más gente de Android que me está consumiendo que de iOS, por ejemplo. Y entonces a la hora de crear yo mis ads o mis assets gráficos, entonces voy a pensar que la gente me está consumiendo más de un Android que de un iPhone. Que muchas veces pensamos que el iPhone es lo que tiene toda la gente. Aquí nos damos cuenta que no. Incluso podemos saber quién, desde dónde vienen, ¿no? Como si aquí tienen, si, si es el CEL, si, si, etcétera. Como que todo esto lo podemos hacer. Y muchas más métricas. Que eso pudieras meternos, pues más a profundidad en las métricas. Pero bueno, aquí en el resumen incluso podemos saber mucho. También podemos saber demográficamente más información sobre mis usuarios. Como les decía, creo que en la clase, en la primera clase no es legal generar información de menores de 18 años. Entonces, por eso todo empieza a partir de 18 años. Pero pues podemos ver que justo mi grueso está en, en esta gente más joven, ¿no? Y pues aquí es que son más mujeres que hombres, etcétera. Y podemos ver como aquí muchísimo más a detalle. Las gráficas, las gráficas de edad. Las que no están conseguiendo. O el sexo, o incluso los intereses. Y pues todos estos detalles son para, para poder hacer mis estrategias y para también poder hacer mi report. ¿No? Y puedo ver que, que porcentaje son compradores, que porcentaje les interesan en el estilo de vida o en deportes, etcétera. Y entonces también a la hora de poder ir con clientes, decirle, pues mira, esto es lo que, lo que está buscando mi audiencia, ¿no? O en lo que se interesa mi audiencia. Y tiene que marchar justamente con la de la marca, con la que se me trabaja. Y aquí pues nada más es como el reporte que les estaba, del que les hice alguna, bueno, una screenshot. Y al final, pues tenemos como todos estos números, ¿no? O la sumatoria de todo lo que se publicó. Y ya con estos, estos son los números que le entrego al cliente. De, ok, de toda mi estrategia de posteo, estos son los números que, pues, tuve, ¿no? Al final son todas estas impresiones, más, esto fue el alcance, estas son las producciones de video que tuvimos en todos los videos que publicamos. Y pues ya, una vez teniendo esto, podemos hacer una presentación más visual, en donde el cliente pueda ver de mejor manera, pues todo lo que se, todo lo que se logró con la campaña, o con la inversión que están haciendo con nosotros. Hasta aquí tienen alguna duda, que regrese alguna de las, de las plataformas. ¿No? Todo bien. No sé cómo voy a cambiar otra vez. Regresar mi presentación. Ahora, pues aquí ya acabamos lo que es redes sociales. Sé que es mucha información, y que seguramente, cuando hagan sus parrillas, o cuando hagan reportes, que incluso, pues tengan esta confianza, de que si eventualmente tienen alguna duda, aunque ya haya acabado el curso, pueden, pues acercarse a mí, y si puedo ayudarles, daré con muchísimo gusto. Pero pues ahora hablaremos más, sobre los medios de comunicación, ¿No? Y cómo acercarse. Porque, bueno, pues en Cool Hunter A. Todos los días recibimos muchísimos mails, de propuestas, de contenidos, sobre todo, de nuevos proyectos, de gente que está haciendo investigaciones, de gente que está haciendo nuevas piezas, en moda, en arquitectura, en diseño, y pues como que hay una avalancha, de información, que, no solamente recibo yo, sino también mi editora, y entonces también los colaboradores, entonces también los directores, o los administrativos, y es abrumador en cierto sentido recibir toda esta información, porque por más que quisiera, no puedo leer todos y cada uno de los mails, por eso les voy a dar como algunas cosas, para destacar dentro de toda esta ola de mails que recibimos. Primero, les enseño este organigrama, que es el ideal de cómo debería funcionar una redacción, ¿no? Debe estar un director general, y luego un director por área, un director editorial, que pueda manejar como a todos estos editores, editores también sería lo ideal que fuera uno por ficción, el editor se encarga de coordinar a los redactores, al community y al social media manager. El social media manager es esta persona, que se encarga del contenido, y el community quien ejecuta, como lo dijimos hace rato. Todo eso es un círculo, que está en constante comunicación, en comunicación diaria, para saber qué es lo que se está publicando, cuándo se va a publicar en redes sociales, cuáles son las tendencias, si hay algún posteo, por ejemplo, nos pasó que publicamos a un ilustrador, y entonces, en cuanto publicamos eso, nos empezaron a llegar mensajes que esa persona tenía denuncias de abuso, o tenía denuncias de otra cosa, y al final era como un abusador. Y nos dijeron que bajáramos su contenido, era un otro ilustrador que nos dijo, baja mi contenido, porque no quiero compartir espacio digital con esa persona. Y entonces, como todo esto, nos lo tienen que decir inmediatamente nuestra community, para tomar decisiones, de qué es lo que se va a hacer con ese contenido. Entonces, pues por eso, es un ejemplo, de que todo el tiempo tenemos que estar en comunicación, todos, para saber qué está pasando, cómo está reaccionando la audiencia, y tomar decisiones, luego, luego. También debe haber un director multimedia, ¿no? Ese director multimedia se va a encargar justo de coordinar el diseño gráfico, los videos y todas las fotografías, para que todo eso se vaya a redes sociales, o se vaya a los artículos editoriales, que es lo que se postea, ¿no? O lo que la gente ve. Pero también ellos tienen que estar en constante comunicación con el equipo editorial, para saber qué se va a crear, por qué se va a crear así, y entonces contar la misma historia, ¿no? Si vamos a algún lugar a retratar, entrevistar, sí, algún entrevistado, pues a ver qué, qué es lo que estamos queriendo decir con ese artículo, o cómo es que queremos el video. Obviamente también hay briefs, y hay otras cosas, otras herramientas que tenemos que utilizar, para que todos estemos en la misma sintonía. Y luego todo esto, pues también tiene, pues factor comercial, ¿no? Pues nosotros al final somos un medio de comunicación, somos un medio de publicidad, que de eso vivimos, y entonces está esta área comercial, en donde se ven las cuentas, los clientes, y pues los ejecutivos que se encargan precisamente de que todo salga como el cliente, como el cliente se le prometió, como el cliente lo pidió. Y también debería haber un área digital, en donde está esta gente que programa, ¿no? Que es la persona que nos ayuda a que el sitio esté en buen funcionamiento, que las fotos pesen lo que tienen que pesar, que todas las, que el sitio sea navegable, y que todo esté funcionando al 100%, y con eso un tráfico que es quien ve toda esta estrategia para banners y para que todas las visitas estén pues bien logradas. También las campañas. Entonces, pues bueno, este es un ideal, pero como ven son muchas personas, y la verdad, o sea, la hora de la hora, los equipos no son así de grandes. Como les decía, en KUL, pues somos muy poquitos, ¿no? Sí está el director general, está pues Cristina Cruz, que es la editora general, y ella se encarga pues de coordinar a los redactores, etcétera. Tenemos sí a una community manager, y pues en la parte editorial, pues más bien es esta parte de agencia con la que contamos, que ellos se encargan de todo este contenido audiovisual, en la parte comercial, que estoy yo, y pues en la parte de programación y de tráfico, que es más bien un outsourcing, una persona que nos ha ayudado con el sitio, pues desde que existe PurconTremes.com. Entonces, pues como se darán cuenta, la realidad dista mucho del ideal. Ahora, como les decía, pues en ocasiones es súper difícil contactar a un periodista o a alguien para que pues nos ayude con nuestra publicación y con lo que queremos que nos publique, ¿no? Y pues bueno, tenemos toda esa avalancha de información, les decía que es abrumador, y que pues también cuando buscamos, a alguien necesitamos entendernos que reciben muchos mails y que no nos da tiempo de poder leer todo, de consumir todo, de responderles a todos. Entonces, el otro día hablaba con un relacionista público y me decía que los medios nunca contestan, pero no es que no queramos contestar, la verdad es que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer y que a la hora de darle prioridad, pues vamos a darle prioridad a las cosas comerciales o a las cosas que ya teníamos pautadas, y pues después nos iremos y tenemos tiempo a todo lo demás que está llegando. Entonces, pues para mí lo ideal es que si me van a mandar currículum, se destaquen visualmente, ¿no? Estos son unos ejemplos nada más de cosas que me han mandado o cosas que he visto por ahí, y que bueno, al final somos creativos, somos personas que sabemos comunicar las cosas de diferentes maneras, y estos dos ejemplos me parecen muy buenos porque justo capturan mi atención, ¿no? Y a lo mejor no estoy contratando a nadie, o no hay una vacante, pero me voy a acordar del currículum que tenía esta foto y voy a regresar a él eventualmente si necesito un fotógrafo, si necesito un creador de contenido, voy a recordar, o sea, se va a quedar en mi mente y voy a decir, claro, yo tenía un currículum de una persona, sí, voy a revisarlo. Entonces, como que este tipo de recursos sí funcionan, les digo, a lo mejor no es de inmediata la respuesta, pero sí se van a quedar grabados en nuestra mente, y esto es lo que estamos buscando precisamente. Cuando mandan portafolios, por ejemplo, es muy importante que también destaquen de manera visual, ¿no? Y aquí hay dos ejemplos de dos estudiantes, por ejemplo, este era de moda, y aunque yo no estaba buscando a ningún colaborador de moda, me pareció de mucho valor, pues que se tomen este tiempo de mostrar su trabajo de una manera diferente, y aquí, por ejemplo, era un video, un video en donde estaban todos sus shootings de moda precisamente, y me parece también muy importante que se hayan tomado este tiempo, y además las fotos eran bellísimas. Entonces, de nuevo, a lo mejor no estoy buscando a nadie en este momento, pero sí voy a tomar en cuenta que encontré un contenido así, o que alguien me mande un contenido así. Para los briefs o media tips, cuando ves un proyecto, por ejemplo, es súper importante que respondan a las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Entonces, muchas veces es bellísima una colección, y me encantaría escribir, y me encantaría mandársela a mi equipo editorial, pero no me dicen más que su inspiración, ¿no? Y, pues bueno, nosotros también estamos en todo este rush de la creación de contenido, entonces, valoro mucho cuando, por ejemplo, me mandan las cosas completas, para que ya no me hagan, pues sí, de alguna manera, como perder tiempo, en mandar un mail de, oye, me gustó esto, ¿me puedes pasar estas otras cosas? Sino que ya venga el paquete armado con las fotos, con la información, y con todo lo que yo necesito como periodista, para poder sacar un artículo. Y esto, yo valoro muchísimo cuando me lo ponen en una nube, porque cuando mandamos un WITransfer, se pierde, o se caduca, entonces, nos ha pasado que nos mandan cosas interesantes, pero que no pueden salir en el momento, y cuando regresamos a revisar la información, ya no existe, porque ya se, ya se caducó, entonces, para mí es súper importante, y si les puedo dar un tip, es que cuando vayan a compartir una información, sea en una nube, ya sea en un Dropbox, ya sea en un Drive, ya sea en lo que sea, pero que sea una, un link, al que podamos recurrir, con mucho más tiempo, del que nos da WITransfer. Y pues bueno, o sea, estos básicos de un mail, que el asunto sea claro, que tenga buena redacción también, y no nada más ortografía, sino que realmente estemos comunicando lo que queremos comunicar, con los recursos suficientes y personalizados también, que no se vea, porque muchas veces es como que me mandan, lo mismo que le van a mandar, por ejemplo, a la revista El, que es una línea editorial completamente diferente, que a lo mejor lo que les funciona a ellos, no me funciona a mí. Y esto lo veo, por ejemplo, cuando voy a restaurantes, que pues sí, me invitan con todos los demás medios, pero a lo mejor a mí me interesa mucho más, la parte de arquitectura y de diseño, mientras que a gastronauta, le interesa más la parte de los ingredientes, entonces pues ahí también tener este feeling, de qué es lo que le interesa, al medio al que nos estamos acercando, y que también se vea un poco esta parte de personalización, y luego darle seguimiento, porque a veces, pues sí, no podemos responder, pero si nos pueden ayudar, darnos seguimiento de, hola, oye, estoy dando seguimiento de la propuesta que te mandé, etcétera, pues también eso ayuda a que nosotros podamos recordar, y pues respetar los tiempos, ¿no? Respetar los tiempos de oficina, los horarios, porque a veces nos escriben a deshoras, y pues con todo esto que estamos viviendo, también necesitamos estos momentos de desconexión, y el respeto a ellos. Y otra cosa muy importante, es que pues los medios de comunicación somos publicidad, vivimos de esto, y no es nuestra obligación publicar lo que nos mandan, aunque nos lo manden. Obviamente, pues como les decía, el área comercial es súper importante, y si hay algo, un contenido que sí me está pagando por darle amplificación a través de mis plataformas, le voy a dar prioridad sobre los demás. Y aunque sea un tema que me interesa, pues claro que voy a darle prioridad al comercial, en cuanto alcance, en cuanto a posicionamiento, en cuanto a creación de contenido, porque pues precisamente me está dando recursos para que el medio pueda seguir existiendo. Entonces, pues nada más tener esto súper, súper, súper en mente a la hora de contactar a la gente, para que, pues no nos llevemos sorpresas de ningún lado, ¿no? O sea, mandarle un mail a alguien, o pedirle una publicación a alguien, pues no, no es obligación de nadie publicarnos o no. Y siempre busquemos relaciones ganar-ganar, ¿no? A veces no tenemos para invertir en publicidad o en los medios de comunicación, pero podemos ver la manera en la que ambas partes salgan beneficiadas, y que no sea nada más un ejercicio que recaiga en una sola de las partes. Entonces, pues eso con los medios de comunicación, chicos, no sé si tengan alguna duda. Comentarios. Todo bien por ahora. Gracias. Todo bien. Muy bien. Pues ahora, entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a pasar, este, esta, como plantilla, de un grid, para que ustedes puedan crear las propias, y entonces lo podamos revisar la siguiente clase. Suena bien. Muchas gracias. Pues listo. Pues esto es todo, todo el contenido. Ya las siguientes sesiones ya nada más son como a manera de asesoría, que les digo, igual, si hay algo que no quieran, pues, no sé, como decir en público, puedan buscarme también a través de mi mail. Creo que, así que ya la presentación, bueno, pero por ahí estaba mi mail. Y listo. No sé si quieran aprovecharme en estos últimos minutos que tenemos, o ya terminamos la sesión, y les paso por, por mail toda la, la parrilla. Para que la puedan. Sí, yo tengo una, una duda, Abby. Este, en, en mi, en mi proyecto, este, he notado que evidentemente la, la plataforma que más ha funcionado es el Instagram, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, reconozco que también me han salido, pues, cosas interesantes, por ejemplo, de Facebook, o Twitter, entonces no quiero dejarlas, pero todo el mundo me dice que, o sea, pues que no, o sea, que ya pasaron de moda, ¿no? Y, y lo, o sea, el problema es que Facebook, Twitter, me llevan mucho tiempo, o sea, tiempo, mucho desgaste, y siento que no funcionan, o sea, que ni siquiera hay lives, que ni siquiera hay crecimiento, que no hay interés, entonces, mi pregunta es, ¿cómo saber si realmente una página, o sea, una, pues, página sí funciona, si debería matarla, si debería ser una nueva, o sea, ¿cómo? Porque he visto que a lo mejor hay otras, pues que desde el inicio, o sea, crece, o sea, es como que llaman mucho la atención, entonces, lo que he intentado hacer es, toda la gente de Instagram, la he pasado a Facebook, pero aún así, o sea, creo que por el tipo del algoritmo, o sea, nadie lo ve, ¿no? O sea, a veces ni hasta a mí me aparecen las publicaciones, entonces, ¿qué me recomiendas hacer? Sí, de enfocarme así como una red social, este, hacer una nueva de Facebook, no sé, ¿qué podría hacer? O sea, si en su caso alguna vez les pareció, les pasó algo igual. Pues mira, de inicio, y se lo dije en la primera, es que no porque existan todas las redes sociales, significa que tenemos que estar en todas, o sea, para mí sí es importante fortalecer una comunidad, en una red social, ahora sí que invertir todo lo que podamos en esa red social, y después ver si podemos abrir algunas otras, pero también pensando qué tipo de contenido vamos a publicar en nosotros, porque si es nada más de espejo, o sea, ponte a pensar tú como consumidor, ¿no? O sea, si ya te sigo en Instagram, y me vas a publicar lo mismo en Facebook, que no consumo, como por qué te seguiría ya, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo te diría así, si ya tienes a tu comunidad cautiva en Instagram, mejor quédate ahí, invierte más tiempo ahí, y en los otros, pues a lo mejor pon muchos menos posts, ¿no? Pero no lo descuides, no lo descuides y tampoco saques una nueva, porque los seguidores que sea que tengas ahí, ya están ahí, y entonces los posts que tengas en Facebook, perdón, intenta que sean una conversación, que no nada más sea enseñarles una foto, que no nada más sea postearles un link, sino que sea algo que llame la atención, y que la gente pueda interactuar con eso, porque si el algoritmo ve que la gente está conversando en tu publicación, la va a mostrar más. Y eso lo podemos hacer a través de las encuestas, por ejemplo, o memes, ¿no? Podemos hacer incluso nosotros mismos memes, con el tema que está en tendencia, y entonces que la gente empiece ahí a etiquetarse, bla, 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 o sea, eso es como una buena estrategia para que pueda haber conversación en tu Facebook. Dime, Rodolfo. Sí, voy a ir haciendo, también vi una, creo que en una conferencia que decía, y te mostraba las empresas, y decía su principal red social, decía que el 80% de sus ventas, por así decirlo, venían solo de una red social. Exacto. Entonces, porque las marcas están muy conscientes de eso, e incluso en marcas que llegan a México, y que la instrucción es esa, primero concentrémonos en una comunidad, y ya de ahí volvemos a abrir la etiqueta. Voy a hacer eso, muchas gracias. Ahora sí, Rodolfo. Mi proyecto se llama Puertas Mágicas, y yo me gustaría compartir algo que noté en los seguidores de Instagram. Durante, bueno, las intervenciones que hemos hecho, están en dos tipos, en intervenciones individuales, y otro a través de un festival. Cuando, en el primer festival que hicimos de intervención, de repente comenzaba a subir muchas fotos de los artistas, o del proceso, yo noté que se perdían seguidores. Entonces, digo, no sé si estoy diciendo una mala lectura, pero lo que hice fue, eliminar el número de posteos, y solamente empecé a publicar cuando ya estaba el producto terminado, y una vez a la semana. Y eso hacía que empezara a crecer. Y sí, pues era muchas veces el proceso empezaba a decrecer. Eso es muy importante. Justo, o sea, fue un insight que tú viste, que cambiaste en el momento en el que lo detectaste, y que te funcionó. Entonces, creo que esa es la manera en la que tenemos que hacerlo todos con nuestras redes sociales, ¿no? Justo estar al pendiente de la comunidad, ver cómo están respondiendo ante ciertos estímulos, o ante ciertos posteos, y entonces cambiar la estrategia en el momento indicado, para poder tener mucho mejor rendimiento. Gracias, Rodolfo. A mí me había pasado igual, este, noté que entre menos funcionaba, por eso me llamó la atención, cuando tú mostraste que te hacen como cinco publicaciones al día en Facebook. Entonces, este, sí supongo que es ir calando. Sí, es ir viendo cómo responde la comunidad. Y te digo, también dependerá mucho del contenido que creamos, porque justo nosotros no publicamos cinco notas al día, publicamos dos, tres notas al día, pero pues también tenemos que revivir algún contenido del pasado. Y muchas veces esos contenidos o esas notas del pasado son las que tienen mejor rendimiento. Entonces, es un poco equilibrar los contenidos para que la gente pueda, pues eso, seguir interactuando. ¿Alguien más? ¿No? Yo, bueno, yo con la actividad, ya tengo una idea de cómo quiero organizar como el año, el resto del año, pero dices que tú, ustedes organizan una reunión como anual al final de año para decidir ahí cómo, o sea, cómo evalúan, cómo deciden qué tipo de contenido van a publicar. O sea, que sí, que no. ¿Al año? Ajá. Sí, a lo mejor, bueno, menciona. Ajá. con base en las tendencias que hayamos visto nosotros, no. Y que también, pues nada está grabado en piedra. Por ejemplo, el 2020 teníamos muchas más temáticas que queríamos tocar, pero entonces nos cayó la pandemia y tuvimos que reestructurar todo el contenido editorial con base en lo que la gente estaba necesitando, ¿no? A lo mejor antes no le dábamos tanta prioridad a la salud mental, pero cuando cayó la pandemia fue como, claro, pues es por lo que todos estamos pasando, empecemos a generar contenidos más hacia ese lado. Entonces, pues es lo mismo, viendo las tendencias y con este feeling también de, ok, si en esta, en este design week vimos que los biomateriales están, están apareciendo, ¿no? Y entonces, ok, pues de esto va a hablar la gente el siguiente año, o de hacia este lado se está yendo el diseño. Lo mismo en arquitectura, lo mismo en moda, es como de, bueno, vamos a, viendo el termómetro, las tendencias y con eso decidir de qué vamos a hablar. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda o no, y si quieren también contactarme, yo ahorita que terminemos la sesión, voy a mandarles lo que les, les debo, la presentación completa de todo lo que vimos en el curso, y la parrilla también, la parrilla en blanco para que ustedes puedan moverla, y pues mañana nada más nos dedicaríamos a las asesorías para que me vayan enseñando sus parrillas y podamos ir haciendo ahí comentarios, y entonces probemos también qué funcionan sus proyectos y después me cuenten cómo les va. ¿Por qué me dio envías la planilla? Ah, se los voy a mandar por mail. Va. Yo no pude asistir la primera clase, entonces no sé si es que se pasaron sus mails, los mails o los tienes. Los debo de tener justo cuando se inscribieron en lo de Jalisco, entonces se los voy a mandar a esos. O si quieren ponerme sus mails aquí, pero también creo que ya se salieron personas ahorita de la sesión. Pero sí, si se inscribieron ahí, ajá, los debo de tener. gracias. Lo mismo, creo que todas, bueno, yo estoy grabando todas las sesiones, y me parece que también el paso lo va a subir. Súper. Pues listo, chicos, de mi parte es todo por hoy. Mañana nos vemos a las doce, y pues ahorita les paso todo el contenido para que ustedes tengan. en el que trabaja. ¿Va? Va que va, muchas gracias. Muchas gracias. Bonito viernes. Gracias. Bye.